Marvel Studios regresa tras el 2020 Soki al Tanto que por segunda vez en 13 años no vimos nada del MCU La primera vez fue en el 2009 cuando no vimos nada entre The Incredible Hulk Y Iron Man 2 Esta es la primera serie bajo Marvel Studios porque Agent of S.H.I.E.L.D. y las series de Netflix fue con Marvel Television Y también es la primera serie en ser protagonizada por actores del MCU Si yo se que Nick Fury sale en Agent of S.H.I.E.L.D. Ustedes saben de lo que estoy hablando Tras los eventos de Infinity War y Endgame Wanda y Vision se mudan a Westview para tener una vida feliz de casado Pero si Vision está muerto La respuesta mi querido Sartamonte obvia ¿Una realidad alternativa? No, pero... Shut the fuck up Esta serie se desarrolla dentro de una ilusión creada tras la muerte de Vision En donde vemos a una Wanda mentalmente inestable tratando de ser feliz con su pareja Como buenos fanáticos del MCU tenemos que recordar que los poderes de Wanda no se limitan solamente a volar y tirar energía mágica De color rojo Sino que también ella es capaz de crear ilusiones Recuerden en Age of Ultron cuando ella le enseñó la muerte de todos los Avengers Atonic Star Y esto fue lo que lo propulsó a crear a Ultron Básicamente Inception Como muchos de ustedes cuando vi el título WandaVision no me gustó Lo encontré demasiado simple y me dije ¿Por qué no se llama Wanda Ambition? O WandaVision O si querían irse allí WandaVision Pero luego salieron los artes, el trailer, los TV spots Y entendí que el título no es simple, es brillante Una referencia a television y aunque esto parezca obvio Este es el core de la serie y es la revolución de la televisión Como este nuevo medio trajo algo diferente Y obviamente también es un homenaje a los sitcom americanos O en español a las comedias de situaciones Por ende con toda esta información Mis expectativas para WandaVision antes de ver los primeros dos episodios Eran las siguientes Una historia desarrollada dentro de una ilusión llena de referencias En donde poco a poco Wanda va a ir aceptando la realidad Y escape de este mundo Las expectativas no son ver acción de principio a fin Eso se lo dejamos a The Falcon and the Winter Soldier Pero en WandaVision Y no me malentiendan Estoy seguro que mientras más se vaya desarrollando la serie Y mientras más cerca esté el final Vamos a ver un poco de acción Pero al principio lo que vamos a ver es muchas referencias Y poco a poco como esta ilusión se va rompiendo Y la realidad empieza a entrar Porque hay gente que la está tratando de sacar Y está tratando de ayudarla a que salga de esta ilusión Valga la redundancia de este mundo que no es real En otras palabras Si piensas que WandaVision va a ser acción No se ayuca Esto es un sitcom de superhéroes Con elementos de thriller psicológico Y un poquito de The Matrix Los primeros dos episodios específicamente Son homenajes a los sitcoms de los 50 y 60 Como I Love Lucy The Dick Van Dyke Show Y Be Wish El intro del segundo episodio Es obvio que es una referencia a Be Wish Animado como Be Wish Y por eso es que estos primeros dos episodios Son en blanco y negro Pero mientras la serie se va a ir desarrollando Vamos a ver referencias a sitcom de los 70 Ya con la serie a color sitcom de los 80 Me refiero a sitcom como The Brody Brunch Full House Como The Fresh Prince of Bel Air Como The 70 Show Como mi familia Bueno quizás mi familia no Pero ustedes saben a lo que me refiero En el primer episodio básicamente Wanda y Vision llegan a su nueva casa En Westview Y saben que el 28 de agosto Es un día especial Pero ninguno de los dos recuerda Porque el episodio 2 Se centra en un talent show de la comunidad Para los niños En donde Wanda y Vision están tratando De ser parte de su comunidad Y están tratando de crear la mejor impresión Sin revelar sus superpoderes Pero entre todo esto Están los elementos de Demetri Y como la realidad Intenta entrar a esta ilusión Y eso es lo que mantiene La expectante a uno Como que va a seguir pasando Quiero seguir viendo más En general estos primeros dos episodios Me encantaron El primero en particular Me mantuvo con una sonrisa De principio a fin Lo encontré encantador ¿Por qué? Porque mis expectativas estaban Donde tenía que estar Esta serie para mí es genial Es un buen homenaje a los sitcoms Y se va a ir desarrollando Su misterio está bien desarrollado Y es la primera vez Que vemos a Paul Bettany Brillar como Vision Y en las películas Hemos visto el personaje Con momentos espectaculares Como cuando cogió el martillo de Thor Esa escena está espectacular Dentro de la película Pero eso nos sustituye El desarrollo del personaje Y esta es la primera vez Que vemos desarrollos de Vision Como personaje O que por lo menos Que lo vemos a gran escala Y me encantó Obviamente Elizabeth Oson Bella Espectacular Excelente La química entre ellos dos Está a otro nivel El comedy time La referencia en cómo hablan A estos sitcoms del pasado O sea Está espectacular Estoy loco por ver Cómo siguen avanzando Cómo se Cómo los personajes Siguen evolucionando A la medida que van evolucionando Las décadas en el sitcom Para mí las bromas En referencia fueron efectivas El casting está espectacular Katherine Hamm Como Agnes Me encanta She's hilarious Como les dije El primer episodio Me mantuvo sonriendo De principio a fin Y cada vez Que pasa un glitch A lo de Matrix Cada vez que la realidad Intenta entrar A esta ilusión La serie se pone Bien creepy Esto es para mí Lo genial que ha hecho Marvel Studios Con esta serie Es una serie Que supera tus expectativas Por ende Si estás esperando una cosa No la serie te va a mostrar otra WandaVision Está espectacular Para todos los fanáticos Del cine Para todos los fanáticos De la televisión Para todos los fanáticos De verdad Del MCU No los casuales No solamente los que ven películas Sino los fanáticos De verdad Que se sientan A estudiar el lore WandaVision Está espectacular Hemos visto el logo De Thor Múltiples veces En la serie Que para quien no recuerde Es la agencia hermana De SHIELD Y Thor fue introducida Por primera vez En la escena post crédito De Spider-Man Far From Home Donde vimos A Nick Fury Blablabla Sabemos que Thor Está monitoreando Cuando sabemos Que están tratando De sacarla De esa ilusión En la que se encuentra Y mientras eso pasa Y mientras logran Entrar a ella Y logran persuadirla A que acepte la realidad Pues vamos a ir viendo Todas estas referencias Cuando se esté ya En sus episodios finales Específicamente Los últimos dos episodios Creo que todo fanático Hasta el fanático Más casual del MCU Va a estar más que complacido Porque se va a atar Con los eventos De Spider-Man La tercera Dentro del MCU Y con Doctor Strange And the Multiverse of Madness Me encantó la premisa Me encantó la ejecución La referencia El humor El hecho de que usen Los audios De la risa Y de los ¿Verdad? Que es lo que se hacía Antes Además la música Está espectacular Tenemos más de Wanda Tenemos más de Vision Y es la primera vez Que una serie Se siente directamente Atada a los eventos De las películas Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le voy a dar Al episodio 1 De WandaVision Una B Plus Y al episodio 2 Una B Menos Más que todo Porque el Talent Show Me encantó Y fue lo que Para mí Servó el episodio Pero esa Solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Madre CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!